La palabra la asambleísta de Tunguragua por Alianza País, Lira Villalba. Por la ruta de luchar contra la violencia a las mujeres. Quisiera empezar diciendo, señora presidenta, que lamento, como todos los miembros de la comisión, que se haya tomado este asunto con un afán de politizarlo. Esa no es la intención de esta asamblea. Y digo esto porque lamentablemente el día de hoy se han dicho diferentes cosas. Qué triste es saber que se inicia un debate de la ley contra la violencia a la mujer, empezando por violentar a una mujer que es la presidenta de la comisión, precisamente. Violentándola con epítetos que disminuyen su capacidad real. Y rechazo esas prácticas porque no solamente debemos ser en teoría, sino en la práctica, defensores de los derechos de las mujeres y totalmente contrarios a cualquier tipo de violencia. Quisiera decir que durante el debate de la ley se trataron diferentes cosas. Ahora mismo recuerdo, después de haber escuchado las intervenciones de nuestros compañeros, que hubo una cierta polémica sobre el tema de la ley. Porque había quienes insisten, como ahora han insistido, de que hay que atender la coyuntura política para tratar la ley. Es decir, que hay que darle precisamente las cosas como quizá no es lo objetivo, pero es lo políticamente conveniente. Aquí no actuamos por conveniencias, compañeros asambleístas. Debemos ser responsables frente al país. Nos insistían mucho con poner en el título de la ley el tema de las niñas. Y la respuesta del asambleísta Pazley era porque precisamente es un tema de coyuntura y nos conviene políticamente. No es lo que nos conviene políticamente. Porque la verdad es, compañeros asambleístas, que la ley claramente en su objeto expresa que es para promover y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres en todo el ciclo de vida. ¿Dónde estamos olvidando a las niñas? Les pregunto. Y también estamos hablando de la parte más específica cuando dice que con el fin de asegurar a las mujeres, niñas y adolescentes una vida libre de violencia. Pero se empeñan en querer poner por poco y en todos los artículos, en el título, en los subtítulos, en las disposiciones transitorias, para ratificar una bandera que quieren sea su bandera de lucha. No es la lucha de una persona a la que estamos defendiendo. Es la lucha de las mujeres que han sufrido violencia en este país. Lo que debemos asumir con absoluta seriedad. No coincido, no concibo la belleza, sino en el movimiento de los cuerpos. En la violenta lucha por sobrevivir, por ser felices, como decía Filippo Tomaso Marinetti. Somos un montón de voces calladas que nos escondimos entre las lágrimas. Somos un millar de sollozos que tuvimos que olvidar para poder continuar. Somos aquellas escondidas, aquellas abnegadas. Somos aquellas olvidadas, aquellas luchadoras, aquellas armadas y aquellas manifestantes. He ahí la belleza del ser. Hoy somos el grito de aquellas que no pueden hacerlo. De aquellas que están silenciadas, oprimidas, integradas y convencidas. Hoy quiero decirles que podemos ser la belleza que merecemos. Podemos luchar por lo que queremos sin tener que empuñar violencias innecesarias. Soy mujer, y no solo por ser madre, sino porque represento más de 500 años de lucha activa. Porque no entiendo otra forma de vivir que el cuerpo de un deseo que aterra de un futuro de ollas y de formas de vestidos innecesarios y de formas absurdas. Nunca bajé los brazos. Siempre quise ser madre. Nunca imagen reproductora. Me entiendo, mujer, porque entiendo lo que hemos tenido que guardar, lo que hemos aguantado para llegar, porque nos han subestimado sin dejarnos hablar. Porque no ha sido fácil llegar hasta aquí y no voy a dejar de luchar por ustedes, por nosotras, por mi hija. La belleza de la mujer no la pueden ver en una imagen. Su delicada belleza de lucha no necesita de un dibujo de sentimientos, de cuentos de 28 días. Ser mujer no tiene que ver con verse. Así quiero que lo entienda mi hija. Quiero construir con ustedes una sociedad que no le obligue a formar un matrimonio que no quiere. Que no la obligue a conocer el amor de madre hasta que no se sienta preparada. Que no le haga tener miedo a amar. No, no ha sido, no, esta ha sido definitivamente una lucha. Una lucha para que las caras de la representación entiendan lo que significa ser mujer. Para que entiendan que no cumplimos con un listado de partes del cuerpo para ser mujer. Porque lo somos, aun cuando no podamos tener hijos, aun cuando el cáncer nos haya arrancado los senos. Aun así somos mujeres y somos hermosas. Somos la fuente de la belleza. Así que ha sido una lucha porque no vine a defender pensamientos ni posturas políticas como, lamento, lo han hecho en otros espacios. No, no le voy a decir a mi hija que es mujer porque tiene que ser madre, eso no. Así que como les cuento, luchamos y este es nuestro trabajo. Hoy debatimos sobre una ley que es perfectible, desde luego, es mejorable. Que es una cuna para las ideas y que es un resultado de lucha. Que no puede ser burlado por criterios simplistas. Hoy invito a quienes están en contra de este resultado a que no se opongan. Porque esta lucha es sobre la defensa de nuestra historia como mujeres. No es la punta de una flecha, ni de un cuchillo. Es el abrazo de la historia. Son las lágrimas de las madres, de las niñas, de las señoritas, de las prostitutas, de las lesbianas, de las raras. De todos aquellos a los que sentimos representar. De todas aquellas a las que sentimos representar. Bueno, esto no queda ahí, compañeros asambleístas. Si no sería esta política antigua donde nos llenábamos los oídos de sentimientos y al final nada de nada. Eso no. No queremos más poesía. Queremos derechos. Queremos poder acceder a ellos. Queremos respeto. Dentro de la historia de nuestro país es importante identificar que hemos tenido grandes avances. Grandes avances que se reflejan en una ley hasta ahora vigente, pero también en las interpretaciones del Código Orgánico Integral Penal en cuanto al femicidio, la ley del registro civil y otras que especifican claramente cuáles son estas intenciones. No, esta ley no es traída de los cabellos. Esta ley es el resultado de un proceso de lucha histórica. Es importante señalar que hemos tenido que cumplir varios retos. Lo primero, darle confianza a las mujeres para que nadie quede en la indefensión. Darle cercanía al acceso a la justicia. Darle cercanía en cuanto a las medidas cautelares. Todo eso se ha observado. Se ha observado también la posibilidad de darle un encuentro perfecto para que el tema de la violencia psicológica no quede solamente en una interpretación vaga, sino que tenga suficientes insumos. Ahora contamos en esta ley con un sistema que quizá, insisto, no sea el perfecto, pero vamos en camino hacia ello. No es que no hemos hecho nada. Es injusto decir aquello. Quisiera decirles, compañeros, que siendo el punto de partida todas esas luchas, ahora que sabemos a quién proteger, debemos identificar de quién protegerlo. Y acá empieza la queja de nuevo, porque la violencia no está solamente cuando nos pegan, cuando nos violan, cuando nos acosan en la calle, en el bus, cuando nos gritan, ordenan, subestiman, cuando no nos dejan opinar, cuando no nos pagan igual. No está solo ahí y no es solo de ellos que tenemos que defendernos, porque hay muchos de ellos que caminan con nosotros y necesitan ayuda. Así que esta norma nos protege a todos, nos protege también de los hombres cavernícolas, de las mujeres embobadas, del Estado insensible, de las empresas privadas calladas, de la sociedad que mira sin hacer nada y nos protege en la educación, en el trabajo, en el deporte, en la política. Les obligamos a que lo hagan, porque no podemos cambiar una de las partes del problema, tenemos que cambiar de una vez el problema. Y ese problema tiene años, viendo con nosotros, en nuestra educación inicial, en nuestras costumbres adquiridas y en nuestras piernas. Queridos compañeros asambleístas, les convoco a que pensemos más allá de nuestras narices y nuestras conveniencias. Esta ley no es para cumplir con una fecha conmemorativa, es para cumplirle con la lucha a las mujeres de esta patria. Gracias.